Hola a todas, en este vídeo os vamos a mostrar nuestros favoritos del mes de febrero. Quiero empezar con la mirada sobre todo, porque realmente este vídeo lo voy a centrar mucho en lo que es los ojos. Y bueno, en dos productos que he utilizado muchísimo, y uno de ellos sobre todo a final de mes, que es cuando me lo dieron, es este de aquí, que lo quería destacar por encima de casi todos los que os voy a enseñar, porque me ha encantado. Es de Make Up For Ever, es un producto nuevo, es en el tono 40, es decir, que a mí me queda un poquito oscuro, pero aún así, ya os digo que no he utilizado otro lápiz desde que me lo dieron. Me encanta porque tiene esta especie de pincelito, o de cepillito mejor dicho, para peinarlas. Me encanta también porque es retráctil y es con esta forma, no sé si lo podéis ver bien, y es súper preciso. Con dos veces que lo paso ya tengo la ceja rellena y me encanta. Sí es cierto que me queda un poquito oscuro, pero ya os digo que me da igual, que me queda súper bien. Y luego esto de aquí, que sirve para lo que es iluminar bajo la ceja. Ahí, ¿lo veis? Bien. Me parece que está súper completo, es un producto de 10 y luego encima no se borra, es difícil de borrarlo. Y nada, pues que te aguanta todo el día. Es un producto que me ha encantado, que os lo recomiendo si os sí, ir a probarlo, lo veis. Veis si el color os encaja, veis si, bueno, pues todo lo que ofrece os gusta. Pero ya os digo que a mí sí que me ha gustado mucho. Otro producto que he utilizado un montón es este de aquí, que es el Tattoo Liner de Kat Von D. Me gusta mucho por eso, porque aguanta todo el día también. Es un producto que es muy fácil de utilizar. Y bueno, el color también me gusta, que es en marrón, no es en negro. Y no queda lo que es la mirada, pues no endurece lo que es la mirada. Y ya os digo, me aguanta todo el día, ya voy al gimnasio, lo que sea. Me aguanta muchísimo. Sigo. Otro producto que también he utilizado muchísimo es este de aquí, que es de Bobbi Brown. Es el Longwear Gel Eyeliner y es en el tono Espresso Ink. Ya sabéis que me gusta desde hace años y que le doy mucho uso. Cuando no quiero utilizar lo que es el de Kat Von D, utilizo este con el pincelito de Bobbi Brown. Que ya os he enseñado cien mil veces en punta de flechita. Y que lo aplica súper bien. No queda el color tan tan marcado, como puede ser con el Tattoo Liner. Pero bueno, pues para esos días que no quiero llevar un ojo tan marcado, pues me va muy bien. Sigo con correctores y he usado sobre todo estos tres. Este, que ya os dije que era uno de mis favoritos, que es el Healthy Mix de Bourgeois en el tono 52. A ver, este corrector es cierto que para lo que es una agujera muy marcada no cubre del todo. Pero sí para estos días que tenemos, pues eso, tenemos algo de ojera pero no demasiado, pues para eso va muy bien. Aparte no marca líneas de expresión, que para mí también es un punto a su favor bastante importante. Y luego el precio, creo que ronda como los 11 euros o por ahí, está muy bien, es muy económico. Para esos días que tenemos las ojeras un poquito más marcadas, pues por ejemplo este es una pasada, que es el de Too Faced, que lo vuelvo a retomar yo. Y bueno, se llama Absolutely Flow West, o como se pronuncie, ¿vale? Yo lo utilizo en el tono vanilla, que es un tono muy clarito. Y es cubriente, pero muy cubriente. Aguanta muchísimo en la zona y bueno, es uno de mis favoritos para eso, para ojeras muy marcadas. Y para, yo que sé, otros días que he querido hidratar más la zona, llevarla un poquito más hidratada, he optado pues por este de aquí, que es de Dior. Me lo recomendasteis una de vosotras y ella ya sabe quién es. Y es el Dior Skin Nude Concealer. Es este de aquí y es súper cremoso, es un estilo al de Elena Rubenstein que tanto me ha gustado a mí. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho por eso, porque hidrata muy bien la zona. También he vuelto a retomar con esta máscara de pestañas, que realmente es una muestra y se llama Roller Lash. He visto que lo tiene también en tamaño mini y me haré con ella porque me fascina esta máscara de pestañas. La has dejado totalmente curvada, se aguanta un montón, es que deja pestañas de muñeca, me encanta esta máscara. Y luego encima se desmaquilla mucho mejor que la que tiene la de Yurreal, que es la súper máscara top 10, ventas de Benefit. Y la verdad es que es una pasada, sobre todo si tenemos una boda o tenemos cualquier cosa, queremos llevar las pestañas todo el día impolutas, perfectas, pues es ella. Pero para el día a día la Roller Lash es una maravilla. Y bueno, pues eso que la he vuelto a retomar en la muestrita que tengo y ya me la compraré. Para labios, vamos a ver, os quiero enseñar estos tres. Este de aquí es de NARS y es el Never Say Never, es un tono, a ver si lo podéis ver en el nombre. Ahí está. Y es un tono que es como un moradito. Bueno, yo odio estos lápices porque son lápices, hay que sacarlos punta y pierdas muchísimo producto. Y a ver, os lo enseño. Queda muy natural en el labio y para el día a día está muy bien. Pero bueno, ese es el inconveniente que yo le veo a los lápices de NARS, que hay que sacarles punta y pierdes mucho producto. Y además es que ya veis la punta que se queda. Y nada, pues ese es el color, es súper, súper natural. Y otros dos que he utilizado muchísimo son estos dos que ya os enseñé, que son de una colección limitada de MAC. Y bueno, son los Velvet Tears Lip Pencil y uno es en el color Just Act Romance. Ahí lo tenéis. Y el otro se llama Velvet Tears. Bien, os voy a hacer un swatch de nuevo para que los podáis ver. Y me encantan porque estos son retráctiles, estos no hay que sacarles punta. Y encima son más baratos que los de NARS. Así que, a ver, ahí tenéis los colores. Este es el Velvet Tears, que es el color más oscuro. Y este es el otro que se ha dicho que se llama Just Act Romance. Que es un rojo de toda la vida y es muy favorecedor, es muy bonito. Sigo con... Ah, bueno, este gloss no he dejado de llevarlo en el bolso. Me encanta, es el que da volumen, que ha sacado Chanel. Y es cierto que resaca un poquito, pero yo me aplico siempre un poquito de bálsamo labial antes. Y me gusta mucho el efecto, pues eso, gloss que deja en los labios y que es transparente, claro. Y bueno, pues es como un básico, ¿vale? Siempre lo llevo encima. Voy con coloretes. He vuelto a rescatar otro producto, que es el Organs NARS. Es el color más vendido que tiene la firma. Y es este color que es súper bonito. Es un coral dorado, con destellitos dorados. Y que yo tengo desde hace muchísimos, muchísimos años. A ver si lo podéis ver. Es que, a ver, con mucha pigmenta más que así. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Es muy favorecedor, es muy bonito. Y bueno, pues ya os digo que es el top ventas de los coloretes de NARS. Otro que utiliza también un montón y que llevo hoy. Lo que pasa es que, bueno, no sé si quedará mucho, sí. ¿Veis el brillito que hay en mis mejillas? Bueno, pues es gracias a este colorete de aquí. Es de la línea mineral que tiene MAC. Y se llama World Soul. Anda, que hoy estoy buena. World Soul. World Soul, como se llama. Y es este de aquí. También es un colorete muy conocido de la firma. Y de hecho, los coloretes que tiene minerales son mucho mejores que los normales. Que se van enseguida a las mejillas. Estos no, ya veis, que me los he puesto esta mañana. Llevo como, yo sé, 6-7 horas ya con él. Y ahí lo tenéis. Y bueno, pues es muy natural y es muy bonito. Voy a haceros un swatch a ver si me sale. Porque es que estos colores son tan tenues que no se ven. Es este de aquí. A ver si me puedo acercar. ¿Veis que tiene como un tono doradito? Ahí veis el de NARS. Que es el mousse, un poco más el color. Y este es el marroncito. Para las que tengáis, por ejemplo, rojeces en las mejillas, mejor este tipo de tonos. Porque vosotros os pueden subir lo que es la tonalidad de la rojez, los que son rosas. En cambio los marrones, pues se la neutralizan un poquito. Y aquí lo veis que es súper bonito. Este también lo tengo hace un montón de años y ya veis. Ahí estábamos casi impoluto. Sigo. Como iluminador quiero destacaros este de NARS. Ya sabes que es uno de mis favoritos. Es en formato fluido y es el conocido Copacabana. Es una pasada. ¿Cómo me aplico yo este iluminador? A ver, que no lo veis. ¿Cómo es el...? Aquí. ¿Veis ahí esa gotita? Bueno, pues con esta gotita tendría suficiente como para lo que es encima del pómbulo, el tabique nasal y luego suelo dar un poquito aquí y luego debajo de las cejas. Y es una pasada. Lo aplico ya cuando he terminado todo el maquillaje y lo aplico encima a toquecitos. Ahí lo tenéis. Fijaos qué cosa más bonita. No os dé miedo un iluminador porque luego quedan muy bonitos en el rostro y no lo recargan. Este tipo que yo suelo utilizar, que no son purpurinosos, ¿vale? Yo solo se verá cuando os dé la luz. Ahora, como tengo la luz de frente de la calle, pues esto, como lo estáis viendo, es la luz natural, ¿vale? Del día. Y es una pasada. Me encanta este colorete. Digo, este colorete, este iluminador. También lo podéis mezclar con las bases de maquillaje que tengáis o con vuestra crema y para dar pues un efecto glow a la cara y no queda muy glow, ¿vale? Si echéis un poquito no queda muy glow. No le tengáis miedo. Y bueno, pues ahí veis qué bonito es. Sigo con bases de maquillaje. Bien, a ver, he utilizado esta que ya sabéis que no la compramos en Salon Look. Es de Make Up For Ever y es la nueva Ultra HD. Sí, pues sí, bueno, pues voy rescatando, como veis, productos que tengo y porque como tengo tanto, al final hay algunos que los abandono, pero no porque no me gusten, sino porque tengo demasiado. Entonces, bueno, pues este lo he vuelto a rescatar y la verdad es que me gusta mucho porque deja un efecto muy natural en la piel y es bastante cubriente. Unifica muy bien y, bueno, pues la verdad es que me gusta mucho. Está muy bien. Sigo. Otro he rescatado. Bueno, es de Nars y es, pues la crema con color que tiene Nars, que es muy conocida. Se llama Pure Radiant Tint Moisturizer. Así, como se diga. Ya sabéis que yo para las pronunciaciones. Y bueno, esto tiene un factor de protección del 30. Está muy bien. Queda, es una crema con color que hidrata y que, bueno, pues unifica un poco lo que es la tonalidad del rostro. La suelo utilizar más en verano porque tengo lo que, lo que, tengo mi piel es más uniforme, tengo una tonalidad más uniforme. Ahora en invierno, pues bueno, se me ven un poquito más las rojeces y eso. Pero bueno, la he vuelto a utilizar porque me gusta mucho. Ese en el tono que os digo yo, Finland, Light 1. Es bastante clarito, pero bueno, a mí me queda clavado. Muy bien. Sigo. Bueno, os quería mostrar, es una muestra, pero es que me ha gustado tanto, lo he usado dos días y estoy segura que me la voy a comprar. Y aunque tengo muchas, es que me ha gustado mucho. Que es esta de aquí, me la mandaron de Sephora. Y es un, es la nueva base de maquillaje que tiene Nars, que tiene un factor de protección del 30. Y se llama Velvet Matte Skin Tint. Es una pasada. Y aunque dice que es mate, yo creo que de mate no tiene nada. Así que las que estéis buscando una base para conseguir ese efecto, yo creo que con esto no lo vas a conseguir. Pero en cambio las que tenemos una piel de mixta a seca y queremos una piel jugosa, esta. ¿Qué me gusta también? Pues que cuando te la echas, notas como que las arrugas de, o las arrugas, bueno, y las líneas de expresión más bien, se difuminan. Hace como un efecto, como esas aplicaciones que hay para los teléfonos, que lo que hacen es afinar la piel y dejarla como si fuera de bebé. Bueno, pues este es el efecto que deja esta base de maquillaje. Es una pasada. Es cierto que, bueno, yo es, o sea, me da color, porque es un color que es el Groenland Light 3. Es decir, que no es mi color, yo creo que sería uno o dos tonos menos. Pero bueno, es la que llevo hoy, para que veáis. Me da un poquito de color, se nota. No veis el cuello. Pero es que me encanta. O sea, me encanta esta base de maquillaje, ya os digo, que difumina arrugas. Y que, pues, da un efecto como de piel perfecta. De verdad, o sea, es una maravilla. O sea, yo, pues, ya os digo que soy reacia a probarme este tipo de muestras, porque suelen ser más oscuras que mi piel y no me gusta. Pero en este caso la probé en la mano. Dije, bueno, voy a probar a ver cómo queda antes de tirarla. Y dije, pues, si se adapta bien. O sea, no queda muy, muy oscura. Digo, bueno, voy a probar en la cara y me lo aplique lo que es. Primero siempre me las aplico en la nariz. Y me encantó el efecto. Y luego ya, pues, hoy me lo he aplicado lo que es por toda la cara. Y la verdad es que es una maravilla. Me encanta ir a probarlo igual, porque este tipo de productos son caros y hay que probarlos antes. Y ya para finalizar, ya para terminar, quiero enseñaros este producto que ya os saqué por Facebook y por Instagram. Y, bueno, pues, es un masajeador para ojos que ha sacado Foreo. Se llama Foreo Iris y, bueno, pues, lo estoy probando. ¿Vale? Ya os haré un, quiero haceros un vídeo de todos los productos de Foreo que tengo. Pero, bueno, lo quería sacar así como avanzadilla, ¿no? En este. Y, nada, pues, lo estoy utilizando. No sé, me está la gente preguntando ya, pero realmente se nota, atenúa las arrugas. A ver, llevo dos días, no os puedo decir. Os voy a enseñar cómo se mueve. No sé si lo veis. Y, bueno, lo que tiene es, tiene pulsaciones sónicas que se ven para eso, para mejorar lo que es la zona del contorno. Y para que también nuestra crema penetre más, ¿vale? La crema que tengamos de contorno. Y, bueno, pues, está hecho en silicona. En silicona de grado médico, creo que se llama. Y, bueno, es muy cómodo de utilizar. Porque ya veis, si se aplica, se pone así. Ahora os lo voy a enseñar. Y va dando el masajito. Hay que tenerlo 30 segundos en cada ojo. Que te va avisando. Y luego se para, ¿no? Cuando ya termina. Y tiene, pues, dos modalidades. Que es con lo que veis en movimiento junto con las pulsaciones sónicas. Y también podemos quitar las pulsaciones sónicas y dejarlo solo lo que es en el movimiento. Y luego tiene, creo que son 7 o 10 velocidades. Que podemos elegir. Y, bueno, con una carga tenemos para, creo que es 140 veces. Así que está fenomenal. Como siempre, en eso foreo, con el tema de cargas, es alucinante. Yo tengo lo que es el foreo Luna. Que es el limpiador de rostro. Y yo creo que lo he cargado una vez. Y lo tengo desde hace como, no sé, dos años, creo. No sé. No sé. Una burrada. Ya no sé ni dónde tengo el cargador. Ese es el problema. Y, nada, la verdad es que a mí los productos de foreo me encantan. Me gustan muchísimo. Yo os digo que estoy encantada con el, con Luna. Me parece un limpiador muchísimo mejor para pieles sensibles que lo que es el Clarisonic. El Clarisonic puede llegar a ser bastante destructivo. Y, no, no. El foreo Luna para nada. Para nada, para nada. Nada más súper higiénico. Y, bueno, pues, ya os digo que estoy probándolo. Que Laura también. Y, ya, pues, os iremos hablando de él más adelante. Y, nada, chicas. Que os dejo con Laura que me he extendido muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Hola, chicas. Me toca a mí. Y voy a empezar por dos cositas que no son estrictamente maquillaje ni cosmética. Pero, bueno, que una he retomado el uso, otra la he empezado y quería enseñaroslo. Son, por un lado, foreo. Esta es la mini. Y la verdad es que llevaba unas semanas que he estado completamente perezosa. ¿Vale? No me apetecía utilizar absolutamente nada. He estado perezosa tanto en el maquillaje como en los cuidados. Lo único que he mantenido ha sido la rutina de limpiar la piel todas las noches y luego aplicarme mis cremas. Porque si no, es un desastre. Pero, bueno, he retomado el uso de foreo en este caso. Lo estoy utilizando todas las noches. Y lo he retomado sobre todo porque ya veía como los poros de la nariz y tal me los notaba más. Y la verdad que con foreo cuando lo he utilizado de forma asidua me ha ido súper bien. Así que, bueno, foreo. Lo utilizo con mi leche limpiadora habitual, que es la de Deli Plus. Y estupendamente bien. Todavía no noto mucho resultado, pero tengo que darle unos diezmos de plazo. Lo siguiente es el Braseg. Lo pedí por internet, lo pedí a Vine Coins, que salía en plan por un euro y pico. No sé, era baratísimo. Y tenía curiosidad por saber si realmente me iba a ayudar a limpiar las brochas e incluso la esponjita de maquillaje. Y la verdad es que sí, no puedo elegir el color. Yo soy un poco anti-rosa, pero basta que seas anti-algo para que te toque. Pues bueno, me tocó rosa, como no podía ser de otra manera. Y la verdad es que me gusta bastante ya desde que lo tengo, que es finales de febrero, finales de enero, principios de febrero más o menos. Cada vez que he tenido que limpiar mis brochas o mi esponja lo he hecho con el Braseg. Y súper bien, es súper fácil. Me ayuda a aclararlas un montón, sobre todo las que son muy tupidas. Cuando las lavas claro con jabón, luego tienes que limpiarlas muy muy bien para que no se quede el jabón dentro. Y con esto se hace súper fácil. Así que lo recomiendo muchísimo. En España lo venden en un montón de tiendas también, online o en tiendas físicas. Y bueno, yo lo pedí por internet porque iba a hacer un pedido en coins con cuatro tonterías, básicamente. Y ya que estaba, aproveché. Eso sí, armaros de paciencia. Yo hice el pedido el 5 de diciembre y tardó dos meses en llegar. Ya estaba hasta reclamando y todo porque esto era... Así que en fin, Braseg. Hace dos o tres meses os saqué el champú en seco de Batiste. Saqué el formato grande, que es el que compré en un primer momento. Pero luego estos dos primeros meses del año he tenido algunos viajes de trabajo. Y para mí es muchísimo más cómodo tener a mano una solución de este tipo que me asegure que si en un momento dado necesito con mucha prisa tener el pelo un poquito mejor, me iba a ayudar. Por eso me compré el tamaño viaje, para poder meterlo en la maleta en el avión. Y este ya lo he usado unas cuantas veces, ya digo, me lo he llevado de viaje cada vez que he tenido que salir. En el anterior favoritos en el que saqué el formato grande, os dije que tenía que hacer un poco de seguimiento porque no sabía si me iba bien con mi dermatitis. Porque había notado un poco... Como que tenía mucha dermatitis y no sabía si era a causa del producto o a causa de que en ese momento tenía un brote. Pues creo que es del brote, porque me he salido luego muchísima, ahora estoy otra vez, así que bueno. Yo recomiendo este tipo de soluciones para eso. Te lo llevas y no te tienes que preocupar de champú, acondicionado, no sé qué, nada. Simplemente te echas el spray en el pelo, se te queda todo blanco, te cepillas bien y listo. He retomado el uso también del Eilash Wilder de Belle, de la gama Hipoallergenic. Esto se supone que es una máscara de pestañas transparente, que lo que hace es fortalecer las pestañas y ayudar a que crezcan más largas. Yo lo estuve utilizando durante bastante tiempo seguido, pero luego, pues eso, en mi desidia que he tenido estas últimas semanas, que no me apetecía mucho todo este tipo de cuidados, que en realidad me encantan, pero he estado en un momento un poco así, pues dejé de usarlo. Y ahora lo he vuelto a utilizar otra vez, porque la verdad que había notado que se me habían empezado a caer algunas pestañas y tal, y aunque el resultado no es... Uy, no se me ha caído al suelo. Aunque el resultado no es espectacular, sí que he notado que las pestañas las tengo más sanas, algo más largas, y, bueno, por eso lo he retomado, porque en su momento me funcionaba. Además, que me lo he puesto todo un poco lejos, ya lo cojo todo y ya no pasa nada, estoy usando de nuevo el Step One Skin Equalizer de Makeup Forever. Es una base alisadora, y he empezado... Nunca la he dejado de usar, aunque lo hacía de forma bastante puntual en determinadas zonas del rostro, porque en el resto me ha gustado utilizar la base verde de Kiko. Últimamente, no sé por qué, perdóname, porque ahora de repente me entra la tos, la base verde de Kiko no me está yendo tan bien como me solía ir. El efecto sigue siendo igual, pero con la base de maquillaje encima noto que no me dura tanto. Entonces, bueno, está así, está lisa la piel y la verdad es que la diferencia de precio, pues también supo una diferencia de calidad, en este caso. Y me aguanta muchísimo más la base de maquillaje. Así que, bueno, como lo estoy utilizando sobre todo, la base que no dejo de usar en estos momentos es la Ultra HD, pues es que, claro, hacen una pareja mega perfecta. ¿Qué le vamos a hacer? De Makeup Forever también he estado usando estos días, de los Jumbos, los Acuasado, el tono 0B, que es el negro, ¿vale? Este lo utilizo sobre todo como base para otras sombras. He vuelto un poco a hacer un maquillaje de ojos un poco más trabajado, ya no solo ley liner, aunque hoy esté así, prometo que estoy utilizando sombras de nuevo. Y en algunas me gusta utilizar una base para potenciar determinados colores o sombras que sean un poco irisadas o que tengan algún tipo de duocromo o algo así, pues me gusta utilizar una base. Y en este caso, mi favorita siempre es esta, la Quasado en tono negro de Makeup Forever. Que yo la trabajo con este pincel en concreto, que es de Makeup Geek. Y es el Smokey Eye Brush, que es precisamente para ojos, para cuando quieres hacer un smokey, pues difuminar bien. Es súper tupidita, súper súper tupidita y difumina muy muy bien las sombras en crema. Así que hacen una pareja perfecta. Y por último, el último producto que quiero sacaros hoy es un eyeliner, es de Zoeva. Y es el Cat A Pen Blackest Black, ¿vale? Es un eyeliner con una punta súper finita. Había intentado hace unos meses empezar con el eyeliner, luego lo dejé y ahora he vuelto otra vez. Y este me está gustando bastante. Me ayuda a hacer la línea fina y rectita y bastante bien. La verdad que es muy fácil de utilizar. Y la única pega que le pongo es que cuando el rabillo me pisa el pliegue, yo que por la forma de mis ojos, si quiero levantarlo, me lo pisa, no me aguanta mucho. A las 3, 4, 5 horas ya empieza el rabillo como a difuminarse. Pero bueno, mientras me lo haga así como lo tengo hoy, que no me pise el pliegue, me dura bastante bien. Así que nada, chicas. Estos han sido mis favoritos de febrero. Ya habéis visto los favoritos de Begoña. Esperamos que os hayan gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!